Y le voy a pedir al capítulo primero, al estilo del capítulo primero, al estilo, acuérdense que tome nada más esta parte porque esta parte tiene un atributo de carácter, tome nada más esta, ahora sí estamos tomando nada más el estilo, no estamos tomando el estilo de carácter, y yo le voy a pedir aquí, se acuerdan que en Power of Styles era Keep Options o opciones de mantener junto, y ahora no le pido que empiece donde sea sino que empiece o en la siguiente columna o en el siguiente frame, la siguiente columna si tenemos columnas que vamos a usar a la derecha, pero si tenemos frame, o marco de texto, o bloque de texto, o caja de texto, le pido next frame, ok, y entonces yo ya tenía esta caja enlazada con esto, ¿se acuerdan? La primera es un mario con la segunda, por eso ya me aparece el texto. Vamos a revisar el texto. Yo tengo mi sumario, voy a, aquí tengo un control que me dice que yo puedo generar una caja enlazada de texto, y genera una caja enlazada que ya tiene un enlace con esta pérdida. Gracias. 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 VIEW, activan, estamos en modo de ver toda la estructura, W, y en VIEW vamos a pedirle en Extras que nos enseñe los enlaces de texto ocultos, bueno aquí en este caso es SHOW SHOW, TEXT, TWITS, enlaces de texto, SHOW, TEXT, TWITS, SHOW, TEXT, TWITS, y aquí ya vamos a ver la línea azul nos está indicando que el marco del lado, bueno está en el centro mi pantalla y el siguiente del lado derecho arriba está enlazado, hacia la parte de arriba, y este marco está enlazado por ahí abajo, ya tenemos ahí una serie de enlaces, yo puedo seguir enlazando porque yo le doy click a este punto de control blanco que está aquí, y hago otro marco que que está enlazado, vamos a ver los enlazados, este es el enlace común de 2H, ya tengo yo entonces mi marco principal con tres marcos enlazados, bueno, entonces en específico al capítulo yo le voy a pedir que rompa y que en lugar de que esté en este marco, en KEEP OPTIONS, le pido que empiece en el siguiente marco del texto, NEXT FRAME, en este caso es FRAME TEXT, ¿de acuerdo? lo del PREVIEW, ya se pasaron todos a los marcos individuales, pero como dije, como nada más es el primer párrafo solamente va a pasar el primer párrafo junto con lo que tiene abajo, entonces cada marco de texto va a tener su propia cantidad de texto mínima me doy OK redefina el estilo, ahora sí está redefinido y ahora sí ya puedo poner yo esto donde yo quiera, de acuerdo a mi artículo, o de acuerdo al número de, digo, a las imágenes entonces ya este marco de texto me está indicando que me sobra el texto aquí, bueno, yo sé que aquí hay otra que es parte del sumario y ya tengo un sumario mucho más interesante que que la lista ordinaria esto lo pueden aprovechar para sus revistas recuerden que las revistas normalmente tienen también tener sumarios más interesantes para que llamen la atención del lector entonces un sumario partido así les da menos problemas ¿qué es lo que pasa? que yo puedo deshacer todo mi texto borrarlo volver a generar mi sumario y dejar mi estructura de marcos ya hecha cuando yo genero mi sumario y mis párrafos ya están armados ya están desarrollados ya tienen sus atributos correctos yo nada más vacío el texto en la primera caja y todo lo demás sirven automáticamente y entonces ya puedo yo poner las muñequitas que yo quiero a lo mejor está bien una más alargada otra más cuadrada o quiero que que este marco sea más menos ancho sea más angosto ya puedo hacer lo que yo quiera a nivel de diseño para su memoria yo nada más quiero un sumario recto sencillo sencillo si alguien quiere meterse en otras cosas no dejan no se ve mejor pero bueno cuesta más trabajo que se ve mejor no 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 sí 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 todo bien ¿y mes? ya Yuri ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer ahora objetos Estilos de objetos ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?